Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 15 en el cual os traigo la jornada número 3 de esta liga PVA 2015-2016 desde el Balairo, donde se enfrenta el Celta y la Unión Deportiva Las Palmas. Ahí le lleva Valerón, Valerón, recorta, sigue Valerón, sigue Valerón, Valerón, se la pasa, arajo, chino, arajo, chino, arajo, para el portero, no, pero sale más, no se partirá, ¡fuera! Ahí le lleva Norito, Norito para el Crometer y sigue Crondeli, me hace el hueco para Larribelli, Larribelli, pisar Carribelli, tiene Larribelli, gol, 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 gol. Gol del Celta, la Rigelity avanta el Celta. Ahí la lleva Hernán, Hernán, su vida para Valerón, sigue Valerón, Valerón para Curio, sigue Curio, Curio para arajo, arajo se va de dos, se va de dos, sigue arajo, arajo la huelga, Con la nariz remata Valerón Ahí la lleva Curio Curio para Valerón, la defensa de Celta Ahí recupera nuevamente la fama de Liga Curio nuevamente, sigue Curio Falta sobre Curio Falta que no pinta el árbitro y continúa la jugada Ahí la lleva a Nausia de Alemán Nausia de Alemán la pasa para Hernán Sigue Hernán, viene para Roque Se encuentra solo, sigue Roque Roque recorta, Roque vuelve a tirar, Roque tira ¡Fuera! Ahí va Lón que recupera la Vigachilla Vigachilla para Valerón, Vigachilla para Hernán Sigue Hernán, que buena mago de Hernán Hernán recorta, Hernán para Valerón Que buena jugada, Valerón Si te está ahí, recorta Valerón, Valerón Que juega el flaco Y empata el partido Ahora lleva Nausia de Alemán Nausia para Valerón, sigue Valerón Que cambia el juego para Arajo Arajo lo va a intentar en solo Sigue Arajo, Arajo recorta, Arajo Arajo tira Arajo Minuto 41 Arajo Arajo lace nuevamente Y adelanta la Unión de Mortíos Palmas Celta 1 Las Palmas 2 Ahí va a recuperar Celta por Fernández Sigue Fernández, Balón que la mete arriba para Crayania Sigue bien, se va de uno Se va de otro Sigue Crayania Ahí se va La va a centrar La centra La Rivelli La peina Con Deli Fuera Y aquí llegamos al descanso Celta 1 Las Palmas 2 Ahí la lleva Nolito para Celta Sigue Nolito 76 Nolito de uno Se va Nolito Nolito lo va a hacer Nolito de esta tira Falta Falta peligrosa A favor del Celta Balón que va a tirar Nolito Nolito La huelga Clondelli Gol 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 De Clondelli En el Minuto 54 Celta 2 Las Palmas 2 Ahí tenemos Saca de banda de Celta La peina hacia atrás Balón que recupera a Hernán Sigue Hernán Hernán recorta Hernán para Arajo Arajo se lo ve Arajo Fuera Que buena ocasión Acaba de tener Ahora mismo La corriente por ti Las Palmas Ahí vemos como una recorta Y Arajo A la media vuelta La pica Y la intenta meter Balón que despeja Corne El portero de Celta Corne que va a lanzar Asdruba La vecina palma puede Adelantarse en el marcador Asdruba a la huelga Asdruba arriba Balón para nadie Despeja el portero de Celta Balón para Nolito Nolito están todas Sigue Nolito Nolito para Clondelli Clondelli Que gol se maquerón Del día Alex López Al López Queda la colega Queda la colega Sigue quedando El López Se va solo Y gol 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 Minuto 83 Alex López Se ha vapuleado Se ha vacilado Se ha reído De toda la defensa de la defensa De la defensa de Un Deportivo Las Palmas Y pone el tercero En el marcador Celta 3 Las Palmas 2 Y bueno Ya vale Aquí termina este partido Ahí estáis viendo Celta 3 Larry Belli Clondelli Yaren López Unión Deportivo Las Palmas 2 Valerón Y Arajo Bueno Espero que os haya gustado Acordáos de darle al like Suscribiros Comentar Y hasta luego